Creo que ella actuó de una manera que no fue la macedonue, la macedonia, pero creo que tampoco por esto deberían inhabilitarla por cinco años. Estamos por eso en la comunicación con Lucas Gerti, abogado constitucionalista, porque lo que ha dicho Lady Camones, que es la que preside esta subcomisión de acusaciones constitucionales, es que es una injerencia. Señor Gerti, buenas noches, ¿cuál es su opinión? ¿Injerencia o no en la Junta Nacional de Justicia? Muy buenas noches, Catiusca. Buenas noches, Pedro. Gracias por la invitación al programa. A ver, lo que yo creo que hay que tomar en cuenta es que independientemente de la posición que uno tenga respecto de si está en falta o no la señora Zoraida Ábalos, ha sido definitivamente una injerencia que la Junta Nacional de Justicia opine con relación a su caso. Porque la Junta Nacional de Justicia es la encargada de evaluar a los jueces y a los fiscales. No puede la Junta Nacional de Justicia entrar a defender a un fiscal ni entrar a defender a un juez. Eventualmente podría haber acá un conflicto de interés. Y les pongo el siguiente ejemplo. Imaginen ustedes que la Junta Nacional de Justicia, el Congreso, finalmente absuelve a Zoraida Ábalos y se determina que no hay ninguna infracción, ¿no es cierto? Si es que se determina eso, si es que se define eso, entonces la Junta Nacional de Justicia tendría que evaluar después de Zoraida Ábalos. Pero ya no la podían evaluar porque ya la defendieron. Sería como algo que iría contra su imparcialidad. Entonces, esta Junta debió ser más cautelosa. En todo caso, a quien le correspondiera defender, es a los demás fiscales supremos. Que no lo hicieron. Que no lo hicieron. Han sido, digamos, es imprudente, es poco elegante. Independientemente de si tiene razón la señora Ábalos o no. Que esa ya es otra discusión. Ya, que sea imprudente o que sea poco elegante, ¿lo vuelve ilegal? ¿Lo vuelve intromisión, como han señalado desde el Congreso de la República? No, intromisión no es, porque es solo una opinión, es un comunicado. El Congreso de la República finalmente va a fallar o va a resolver la acusación constitucional de conformidad con sus atribuciones, ¿no? Entonces, tampoco hay que ser exagerados. Ilegal no es. Ilegal es cuando yo impido a la autoridad correspondiente actuar, ¿no? En este caso, nadie ha impedido nada. Simplemente han dado una opinión, que yo creo que es una opinión imprudente, pero no es tampoco ilegal, ¿no? Sin embargo, vamos ahora al territorio de la autonomía y del fuero que le corresponde del Ministerio Público decidir. ¿Se marcaría un precedente positivo o negativo si es que la señora Zoraida Ábalos es inhabilitada a la función pública por cinco años? A ver, aquí hay varios principios que están en juego. Un principio que forma parte del Estado de Derecho es el principio en virtud del cual, en principio, los jueces y fiscales no son responsables de sus decisiones, ¿no es cierto? Pero ese es un principio que tenemos que nosotros conjugar con otro principio que te dice que cuando un juez o un fiscal emite una decisión que va contra la Constitución, eso puede ser una infracción constitucional. Entonces, ¿qué es lo que se está discutiendo acá? Acá lo que se está discutiendo es el precepto constitucional que te dice que el presidente no puede ser juzgado durante su mandato como presidente, no puede ser acusado durante su mandato como presidente. Sin embargo, el hecho de que el presidente no pueda ser acusado no significa que el presidente no pueda ser investigado. Porque si yo digo, voy a acusar a Pedro Castillo en el 2026, de acá al 2026 se van los testigos, desaparecen las pruebas. Y la única investigación que yo puedo llevar a cabo es la investigación que se lleva a cabo de inmediato, ¿no es cierto? Entonces, la decisión, pero para terminar la idea, ¿no? La decisión de suspender una investigación de acá a varios años significa que en la práctica esa investigación no se va a poder hacer. Entonces, yo entiendo que ese es el fundamento de la acusación constitucional contra la doctora Ábalos. La doctora Ábalos se defiende diciendo aquí hay un criterio que de repente cambió, ¿no es cierto? En realidad, antes se consideraba que el presidente no lo podía investigar. Yo creo que ella actuó de una manera que no fue la más idónea, la más idónea, pero creo que tampoco por esto deberían inhabilitarla por cinco años, ¿no? Creo que es algo que no es lo más meditado, lo más ponderado. Y podría ser de repente una razón que pueda tener el Parlamento en esa decisión de inhabilitarla por cinco años al exfiscal de la Nación, la comparación de hechos, de investigar a presidentes luego de que termine su periodo. Lo hizo con Martín Vizcarra. Con Martín Vizcarra tomó la misma decisión, lo va a investigar cuando termine su periodo. Con Pedro Castillo tomó la misma decisión, pero no tomó la misma decisión con Manuel Merino, que constitucionalmente era presidente de la República. A Merino lo investigó desde el momento que la fiscal, mediante Twitter, anunció la denuncia contra el entonces presidente durante esas protestas que estaban dándose en el centro de la capital con las subsecuentes muertes que se registraron. En el caso de Merino, la investigación fue inmediata, inmediata contra Merino, contra un exministro de Interior y contra un expresidente del Consejo de Ministros como Ántero Flores Araos. Pero contra otros dos expresidentes, la decisión fue completamente distinta, no fue similar. Claro, entonces en ese caso hay un acto que es de falta de igualdad en la aplicación de la ley, un acto donde se puede pensar que la señora Ábalos a sus amigos los trata de una forma y a sus rivales políticos los trata de otra forma y eso sería también una infracción constitucional. Digamos, el Congreso lo tiene que debatir, ningún funcionario público se puede quejar diciendo que es ilegal o que es inconstitucional que le pongan una infracción constitucional. La denuncia constitucional es una atribución del Congreso, de control político. La señora Ábalos, la doctora Ábalos, tendrá que ir al Congreso a defenderse, tendrá que ir al Congreso a explicar y el Congreso tiene varias sanciones que le puede aplicar. Está la sanción de inhabilitación por cinco años, pero hay otras sanciones también posibles. Por ejemplo, podrían simplemente destituirla, la podrían sacar de fiscal, como se sacó a otros fiscales como el señor Tomás Aladino Alves, otros fiscales que los han sacado, el Congreso la podría sacar. Entonces, esto de aquí puede ser cuestionable, puede ser debatible, pero es parte de la lógica de la Constitución, parte de la lógica del Estado de Derecho. Y la verdad, la opinión que yo tengo es que la doctora Patricia Benavides ha mostrado, yo creo, más coraje en sus funciones, más claridad en la lucha contra la corrupción que la doctora Soraya Ábalos, porque se ha percibido en determinados momentos que ella tenía más bien, de repente, una intención de entrar a una defensa política del señor Teodoro Castillo o del señor Cristiano. Y sobre eso, la señora Ábalos ha tenido una respuesta aquí en exitoso. Lo que ella dice es que eso es una venganza política del Congreso de la República y que cuando ingresa Patricia Benavides no comenzó de cero, que ella ya tenía carpetas fiscales armadas contra Pacheco, que era secretario general, y contra personas vinculadas al expresidente Pedro Castillo. ¿Usted que ha seguido un poco el caso del expresidente, es cierto? ¿O son manotazos de ahogado? ¿Por qué ella ha dado entrevistas en varios medios de comunicación? A ver, el detalle, exactamente el detalle, así con precisión, yo no lo conozco, pero la verdad es que la decisión de suspender la investigación contra Castillo hasta que Castillo deje de ser presidente era, desde mi punto de vista, algo que iba a generar impunidad. Porque si es que uno espera tres, cuatro años para investigar, estás precisamente generando las condiciones para que todas las pruebas desaparezcan, todos los testigos se escapen, Juan Silva se escape, yo, Pauli, y nunca, nunca iba a haber realmente una condena por corrupción. Las investigaciones se hacen de inmediato. Si uno no investiga de inmediato, no investiga nunca. Entonces, yo creo que ahí la doctora Avalos quizá no estuvo a la altura de su cargo. Claro, pero doctor Gersi, pero doctor Gersi, volviendo al tema, volviendo al tema de la Junta Nacional de Justicia, lo que la Junta apela es un tema de criterio, de reflexión, que se respete la autonomía de quien ocupe el cargo de fiscal de la Nación, que queda en esta persona la interpretación de iniciar o no una investigación en ese momento, o postergarla hasta que el funcionario bajo investigación termine su mandato o su ejecución. Sobre eso, por ejemplo, sobre eso la Junta Nacional de Justicia, le insisto, lo que plantea, es que se respeta la interpretación, que interpretar de forma distinta nuestra pretensión no lo vuelve ilegal. A ver, lo que ocurre es que hay un margen de autonomía, por supuesto, en el trabajo de los fiscales, pero ese margen de autonomía no es un margen de autonomía absoluto. El margen de autonomía tiene un límite y ese límite es la Constitución. Entonces, si la Constitución... Señor Gersi, por favor, le pedimos unos minutos porque también vamos a escuchar cuál es su opinión frente a este comunicado que ha emitido el Congreso de la República que dice lo siguiente ante el reciente pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia. El Congreso de la República manifiesta que tiene plena autonomía en la toma de sus decisiones. Artículo 93 de la Constitución Política del Perú. Por lo tanto, reafirma que actuará con respeto a la Constitución, a la separación de poderes y la independencia de los organismos constitucionalmente autónomos. Es el comunicado bastante breve, preciso, conciso de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. ¿Qué damos cuenta al país en este momento, doctor Gersi? ¿Cuál es su opinión? Claro, y complementa... Y fíjese que acá el Congreso también se ampara en el tema de la autonomía, autonomía que también insiste la Junta Nacional de Justicia que tiene o que tuvo en su momento Zoraida Ábalos como fiscal de la Nación. A ver, todo el mundo invoca la autonomía, ¿no es cierto? A ver, yo lo que quiero señalar acá es, número uno, lo que hizo la Junta Nacional de Justicia es extremadamente intrudente. Es una infracción en contra de la ética porque la Junta Nacional de Justicia es un evaluador, evalúa a los jueces y fiscales. No puede salir a defenderlos porque si sale a defenderlos, el día que los toque evaluar a los jueces y fiscales, ya no van a poder hacer una evaluación imparcial, ¿no es cierto? Ahorita parece que la Junta Nacional de Justicia tiene amistad, tiene una predilección por la doctora Ábalos, ¿no es cierto? Porque ha salido públicamente a defenderla. No ha actuado bien esta Junta. Han debido ser más prudentes. El juez, el evaluador, no sale abiertamente a defender al evaluado porque eso es un conflicto de interés. Ese es un primer punto. El otro punto, ¿Soraida Ábalos tenía autonomía como fiscal de la inversión? Claro que sí, pero su autonomía tiene un límite y el límite es la Constitución. Toda entidad pública que actúa en contra de la Constitución puede ser sujeta a sanciones de acuerdo a lo que establece el marco jurídico a través del procedimiento de acusación constitucional. Entonces, lo que tiene que hacer la doctora Ábalos es salir a defenderse, como lo ha venido haciendo los medios. Va a tener que ir al Congreso cuando se programe esta votación a exponer su posición y ahí los medios de comunicación y todo el Perú la podrán escuchar y si es que ella no está de acuerdo con la sanción que le impone, puede acudir al Poder Judicial, ¿no? Y el Poder Judicial finalmente podrá declarar nula la sanción también que le aplique el Congreso eventualmente. Entonces, esto es parte de nuestro sistema jurídico y la doctora Ábalos tiene los mecanismos para defender su punto de vista, su posición conforme a la ley. Sin embargo, si la Junta de Fiscales Supremos salía a emitir un comunicado si era válido, ¿no era injerencia? No, no, yo creo que eso hubiese sido válido porque es la institución defendiendo a uno de sus miembros. Lo que es irregular es que sea el evaluador el que defienda al evaluado. Eso puede ser visto como un adelanto de opinión, como un conflicto de interés. Pero, ¿y no termina siendo un exceso del Congreso esa decisión que pretende tomar sobre Zoraida Ábalos? Eso tendrá que definirse, ¿ah? El Congreso todavía no lo ha condenado. Solamente hay un procedimiento que tiene etapas que va a tener que discutirse, ¿no es cierto? Y que va a seguir un debido proceso. Entonces, no hay que evaluarnos, no hay que adelantarnos tampoco cuando el Congreso no ha emitido una decisión, ¿no es cierto? Pero hay una pretensión, hay una pretensión. Y parece que los votos van a alcanzar, ¿ah? Hay una pretensión de un sector del Congreso, seguramente, puede ser que los votos alcancen, pero acá tenemos que acordarnos, a la señora Zoraida Ábalos tampoco le están acusando de algo absurdo o ridículo, ¿ah? Es una acusación que puede ser grave. La acusación es, tuviste un caso probable de corrupción, decidiste no investigar. En la práctica, generando impunidad, ¿no es cierto? Si hubiese mantenido la decisión de la señora Ábalos, jamás se hubiera salido de repente la corrupción del gobierno de Pedro Castillo. Y es lo que decía Patricia Benavides, decía, si yo no denuncio, me van después a denunciar a mí por omisión de funciones. ¿Te acuerdas con el caso reciente del expresidente? Esa es una posibilidad, ciertamente. Entonces, tampoco es que esta sea una señora que sea una víctima, una perseguida, acusada arbitrariamente. La acusación no es arbitraria. Puede ser que tenga bastante razón. No es una acusación así que a primera vista uno vea que sea arbitraria. Bueno, y valgan verdades también, doctor Gersi, para cerrar por mi parte. Desde un primer momento se conocía de esta presunta cercanía que tenía Soraya Dávalos con el expresidente Martín Vizcarra, que por ello no lo quería investigar. Se había denunciado en su momento incluso de reuniones, encuentros presuntamente clandestinos en departamentos. O sea, la situación de Ávalos frente a Vizcarra estaba completamente turbia, englodada por donde se la vea. y ella no dio señales de independencia como fiscal de la nación. Sí, la verdad que yo no he investigado en detalle esos casos, pero a grandes rasgos en principio sí se percibía de esa manera. Se percibía como algo poco transparente. Y la verdad es que todos los peruanos hemos notado que cuando la doctora Patricia Benavides asume la fiscalía de la nación, el trabajo del Ministerio Público es muy distinto. Se le notó mucho más comprometida a la doctora Benavides en la investigación de los casos de corrupción, ¿no? Ella fue, la verdad, tuvo más liderazgo, más énfasis en el trabajo para evidenciar estos actos irregulares. Y el deber del fiscal de la nación es investigar a los otros funcionarios públicos. El único que puede investigar al presidente es el fiscal de la nación. Si no lo hace y quien ocupe ese cargo, eso no se puede hacer. Entonces, yo creo que la señora Ávalos lamentablemente no estuvo a la altura de las altísimas responsabilidades de su cargo en ese momento. ¿No? ¿No? ¿No?